Hola, soy Cintia Rodol, Miss Universo Uruguay, y te invito a vivir una noche real, el sábado 27 de febrero, a las 22 horas, donde entregaré mi corona a la nueva Miss Universo Uruguay 2010. Patrocinan Conrad, 13B profesional y accesible, Sinur Servicios Audiovisuales, Punta Shopping, Auspician, Canal 10, Canal 7, Diario El País, Radio Aspen de Punta del Este y Mi Móvil TV.